Ya chicas, acá tenemos nuestra polera, esta es la parte de la espalda, el delantero es piezado, acá tenemos, esta es la parte central, tenemos acá el costadito y tenemos acá, uno va acá y el otro que es azul va para este lado, ya, así va a ir, va a ir piezado. Este es nuestro delantero, ya, luego tenemos nuestra manga, no, acá tenemos nuestra capucha, la capucha y este es el forro de la capucha, de algodón, luego tenemos acá nuestra, nuestra rib, nuestro rib de pretina y nuestro rib de puño, dos. Tenemos acá nuestra manga, que también es piezado, acá tiene cortes con sus colores, así y así, listo. Vamos a comenzar a armar primero la parte del delantero, vamos a piezar todo, todo vamos a piezarlo con la remalladora. Ya, acá estoy uniendo las piezas, todo nos tiene que quedar parejito, ya, hemos unido una pieza, acá está, ahora vamos a unir el otro lado de por acá. Ya, ya uní todas las piezas del delantero y ahora voy a pespuntar a cada pieza que he unido, ya, voy a pespuntar ahí. Ya he pespuntado acá, al ancho del pie de prensatela, ahí lo vemos todo, todo lo he pespuntado, toda esta es la pieza delantera. La manga, también de acá, ya lo pespunté acá y acá y vamos a unir ahora la pieza de arriba, la pieza de arriba de la manga. Lo uno con la remalladora y luego lo pespunto. Estoy uniendo la pieza de la manga, la parte que está, que ya lo había pespuntado. Lo emparejamos de más allá, ya, listo. Ya uní la pieza, así, y ahora voy a pespuntar este lado de acá. Ya, una vez que ya he pespuntado toda la manga, ya este lado de acá también ya lo pespunté, ya voy a comenzar a unir el hombro. Voy a unir el hombro de acá, ahí, así. Coloco ahí, y uno, el hombro. Igual el otro hombro también. Ya uní los hombros, ahí está. Voy a unir ahora la manga. Mi manga que ya está pespuntada, lo voy a unir. Ubico el centro de mi manga, ahí, coloco. Y le hago un piquete. Ese piquete me tiene que quedar justo en el centro del hombro. Ahí está. Coloco acá. Ahí, desde el principio. Y voy midiendo que me quede justo el piquete en el centro del hombro. El hombro siempre lo voy a botar hacia la espalda. Coloco ahí, y me queda, ¿ves? Me queda exacto en el hombro. Coloco ahí todito hasta el último. Y ahí está. Me queda exacto. Y la otra manga igual. Voy a pespuntar todo, toda la manga, ¿ya? Todo lo que he cosido la manga he unido. Lo voy a pespuntar todo el ancho de pie de pensatela. Ya, una vez que he pespuntado todo lo que es la manga, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar el costado, ¿ya? Voy a cerrar acá, desde la manga, todito. Voy a hacer coincidir la costura, que me coincida. Ahí, pespunte con pespunte. Todito, acá también, la sisa. Muy bien, me tiene que terminar parejo, ¿ya? Me tiene que terminar parejo. Igual el otro lado, cerrar costado. Ya cerré todos los costados. Ahora voy a colocar el puño. Ahí coloco, coso este puño. Así. Doy la vuelta. Ahí. Aquí. Así. Lo preparo ahí. Y lo coloco acá. Costura con costura. Costura con costura. La parte de acá abajo. Que vea justo ahí. Y ahí avanzo. Un poquito. Y luego estiro. Estiro todo lo que tenga que estirar. Lo que es mi puño de mi manga. Ahí. Con todo. Y ahí está. Vamos a ver qué tal nos salió. Nuestro puño. Igualito el otro lado. Ambos puños. Igual. Ahí está. ¿Ven? Ahí está un puño. Y acá tenemos el otro puño. Y ahora vamos a colocar la pretina. La pretina la tenemos acá. Igualito. Lo juntamos. Ahí. Y lo voy a colocar. Acá. Coloco esto acá. Un pedacito. Y luego me encargo de estirar todo a lo que es el ancho de la pretina. Ahí acomodo bien todo en el centro. Y estiro según lo necesario. Y voy cosiendo todo el contorno de mi pretina. Ya uní la pretina. Ahora lo voy a pespuntar. Todo el contorno de la pretina. Ahí está. ¿A cuánto? Igual. Al ancho del pie de pretina. A todo el contorno. Así ya. Tiene que tirar nada. Lo que manda la máquina. Todo el contorno. Ya una vez que hemos hecho el pespunte de nuestra pretina. Lo dejamos a un lado. Y vamos a trabajar lo que es la capucha. Como la capucha es embolsada. Lo podemos trabajar sin la remalladora. Solamente con la recta. ¿Qué hacemos? Unimos acá. Ahí. Ahí. Ahí al ancho y pie de pretina. Nada más lo unimos todo el contorno. Todo el contorno de nuestra pretina. Ahí. Hasta acá. Ahí. Ya. Bueno. Una vez que hemos hecho esto. Vamos a. Acá hay marcado. Para realizar el ojalillo con la recta. No más. ¿Qué hago? Paso mi recta por ahí. Chiquitito. Le doy dos puntaditas así. Para formar un ojalillo. Para que por ahí esté el pasador. Ya. Todito así. Le damos dos pasadas. Para formar el rectángulo. Ahí está formándose. Para el pasador. Cinco. Ahí bien atracado. Ya está. Y ya tenemos formado nuestro ojalillo. Igualito del otro lado. Ya. Una vez que ya he cosido el ojalillo. Ya lo abrí también. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar su forro. El forro ya sí lo he remallado. Acá. Como es tela de algodón. Para que no se jetee. Y ahora lo voy a encarar ya. Cara con cara. Ahí. Y voy a coser desde acá. Desde acá a la esquina. Ahí. Hasta. Hasta todo el contorno. Ya. Todo el contorno así. Ya una vez que he colocado ya el forro acá. ¿Qué hago así? Le doy la vuelta. Ahí. Me acomodo bien el gorrito. Ahí está la capucha. Adentro está su forrito. ¿Qué hago? Voy a darle su basta. ¿Cuánto de basta? Le voy a dar ahí dos y medio de basta. Coloco ahí y coso. A todo le doy esa medida. Ahí. Y coso. A todo. Así. Cuando le doy el pespunte acá a los dos y medio. Acá me tiene que salir parejo todo el forrito. Tiene que ir ahí, ¿eh? Hasta la altura. Aquí, mira, ¿ves? Todo parejo me sale la parte de acá. Una vez que ya he hecho eso. Ya coloque el forrito. ¿Qué es lo que hago acá? Acá lo voy a cruzar medio centímetro. Y voy a fijarlo con la recta. Para que no se me mueva. A la hora de fijarlo a la prenda ya. Ya lo fijé. Ya no se me va a mover. ¿Qué hago acá en el cuerpo? Ya para colocarlo. Voy a ubicar el centro del delantero. Le hago un piquete. Y el centro de la espalda. También le hago un piquete. Y voy a colocar toda mi capucha alrededor. Ya coloco así. Mi prenda está por el revés. Y lo voy a colocar así, hacia adentro. Y lo voy a colocar con el piquete. Acá. Y la costura de la capucha con el otro piquete. Y todo el contorno lo voy a fijar. Lo voy a fijar con la recta para que no se me mueva. Ahí. Y luego lo remayo. Todo lo fijo. Ya hemos remayado todo lo que es la capucha. Ahora la parte de atrás. Vamos a colocarle este de acá. La cinta twill que es un tapa costura. ¿Cómo hago acá? Coloco acá. En la parte de la espalda. Voy a colocar mi cinta twill. Lo voy a doblar así. Un centímetro doblo. Y lo voy a colocar aquí. Ahí. Y voy a coger ahí. Todo el filo. Ahí. Solamente la parte de atrás. Coloco ahí para que no se note el remayo. Y voy colocando así. Todo el contorno. En todo. La parte de atrás del escote. El escote espalda. Ajá. Ajá. Ahí. Y acá para terminar. Igual. Le doblo ahí un centímetro. Y lo termino justo ahí. Ahí. Y atrás. Una vez que he hecho esto. Lo saco. Y esa cintita. Lo voy a botar hacia abajo. Así. Esto que es el cocido. Lo voy a botar hacia abajo. Y lo voy a pespuntar todo el filito de acá. ¿Verdad? Toda esa cinta. Ahí lo he pespuntado. Chicas. Miren. Ve. Ya no se nota. Acá lo pueden colocar su etiqueta. Su etiqueta de talla. Ahora nos falta pespuntar la parte de adelante. ¿Qué hago? Boto mi costura. Y voy a pespuntar todo acá. Así. ¿Ya? Ahí. Coloco. Y voy a pespuntar ahí. Todo al ancho de pie de prensa tela. Ya chicas. Ya lo he pespuntado. Ahora vamos a colocar el pasador. ¿Ya? Por la parte de acá. Donde hemos dejado nuestro huequito. Hemos abierto ya. Y todo lo vamos a pasar. Ya chicas. Ahí quedó nuestra polera. Miren acá. La capucha está forrada. Acá está nuestra cinta twill. El pespunte. Nuestro pasador. Acá. Una manga es roja. Ahí como vemos ahí. Ahí está el rib. Y la otra manga es blanquita. Y ahí está el cuerpo. Ahí quedó. Vamos a subirlo para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Listo. Ahí quedó chicas. Listo. Nuestra polera. Muchas gracias.